Cualquier poeta puede decir y hasta puede ser un político Y me parecía bien, no hay ninguna contradicción en eso La poesía no se contradice con nada o se contradice con todo Es la libertad absoluta Para guijonearte, para motivarte a buscarme Debes entender que tu voz llamándome es mi propia voz Es mi propio exclamo, es mi propia voz llamándote A mí Entonces sabiendo de que la poesía no se desdice El ejercicio de la poesía con el ejercicio de la vida política Por ejemplo Neruda como me comentan Fue hasta incluso candidato para ser el embajador El presidente de su país Y que como buen poeta, porque Neruda es un genio Cedió su presidencia a Salvador Allende Los poetas son capaces de hacer esos gestos bellísimos De desprendimiento por el ideal Entonces no se le dice para nada Más bien ennoblecen los poetas Mayakowski en Rusia, José Martí en Cuba El mismo Silvio Rodríguez y Pablo Milanés Que realmente son poetas y músicos Miren cuánta carga poética y política tiene su obra artística No ha ganado nadie ahí Ha sido una pelea en donde no gana nadie ¿Qué ganan los apristas? Que yo soy semi-aprista porque mi abuelito estuvo con Víctor Raúl Y derramó sangre por el APRA Si hay algo de aprista verdadero, genuino, idealista Todavía queda en los nietos de los que fueron los apristas Que siguieron a Víctor Raúl en su etapa germinal En su etapa pionera, en su etapa hermosa Ese es el mismo que todavía está conmigo En mi sangre y en mis genes Así que no le ganaron al APRA Ni el APRA le ganó a nadie Es como dijo Pessoa Por cuando pelearon los países europeos Bueno, con los asiáticos en la segunda guerra mundial Él dijo, es una guerra de enanos Aquí nadie va a ganar Gane quien gane No hay ningún triunfo para nadie Hay que ser sinceros Lo que le pasa al APRA Le va a pasar No es del APRA exactamente Le corresponde a todo el país Mi pueblo mismo, Casa Grande Es el lugar ideal Casi beatífico, natural y bucólico En el donde me formé Ahora llego y es lo mismo Que debe sentir una persona Que estuvo en la etapa germinal E idealista del APRA Y si los viera ahora Se han degradado Todo el mundo se ha degradado Se ha degradado la convivencia De las personas Las instituciones Las ideas La civilización occidental Todo se ha desgastado Y este partido también ¿No? Ideología no tienen ¿No? No se ha publicado ningún libro Que yo sepa Al menos que yo sea el ignorante Y me pueden poner en autos ¿No? Ideología ya no tiene nadie ¿No? Lo que manejan pues son programas Y son programas ¿Qué programas y qué ideología manejan? Todos quieren ser Todos quieren hacer lo mismo Que se dicta desde Estados Unidos ¿Qué programa hay ahora? Nada ¿No? Claro Por favor Gracias Gracias Porque tampoco estamos Contra el señor Acuña Ni contra ningún aprista Ni contra nadie En realidad ¿No? Detestamos el pecado Pero no al pecador Si somos pecadores Estamos entre hermanos Aquí acomodándonos En este milagro Maravilloso que es la vida Este ¿Saben qué hay de bacán En la En la Historia de Trujillo Ahora que Acuña Es un protagonista En la historia de Trujillo Que hay muchos más árboles en Trujillo ¿No? Realmente Eso sí no lo podemos negar Yo he estado muy atento a esto siempre ¿No? Soy una persona que anda pegada En ver los árboles Las plantas Las piedras La tierra Me encantan ¿No? Lato ahí Vibro ahí Hago la piche No La cosa Es que sí Se ha llenado Trujillo de molles ¿No? Se ha llenado de molles De gras Los parques están Mucho más cuidados ¿No? Las jardineras Están atendidas Se están regando Las plantas Gracias ¿No? Gracias amigo Acuña Eso no lo teníamos antes Miren tantos años Para hacer una cosa tan básica E indispensable Creen Esta gente política Aturdida ¿No? Y llena de inercia Este Ya no se dan cuenta de esto Por fortuna Este señor ha venido Con gente también capaz Yo sé que el señor Este El ingeniero Yempeng Ha sido el hombre de la visión De reverdecer Trujillo Y lo han hecho ¿No? Y les agradecemos El Perú se ha hecho daño a sí mismo ¿No? Y un grupo de gente Se ha hecho daño Ha hecho mucho daño a Perú Pero si alguien No, no creo que sea un político Porque es un mafioso ¿No? Este Ha hecho mucho daño Vladimir Montesinos No nos damos cuenta Lo que ha hecho ese pata Ha traído unas vibraciones Negativas Y bajísimas Y se ha irradiado Con total efectividad En esta sopa orgánica De gente ignorante Que es nuestro país Y ha prendido la mecha Uf Ahora estamos llenos De basura psicológica Regada Ahí en todo el Perú Y todo el mundo Comiendo ahí Y deleitándose ¿No? En Magal Y en estos periódicos Excresencias psicológicas ¿No? Entonces este Y ese hombre Miren Ha hecho sistemáticamente Este trabajo Y no es un político Es un demonio ¿No? Ha comido casita No hace nada ¿No? Ha comido casita No hace nada Díganos Usted está dedicando A la política ¿Cómo vacunan? Ya a ver Se llama Achuniuni Lucumí ¿Me enseñaba? Achuniuni Lucumí ¿Es familia de César Acuña? No No ¿Por quién votaste En las elecciones pasadas? La primera vez Voté por Adriana Adoy Para acá Para congresista Para congresista ¿No? Ah, pero para La presidencia El año pasado Estuvo entre Humala Y Alan García ¿No? Antes Porque entre Humala Y Alan García No voté obviamente ¿No? Porque por qué votaste Susana Villarán Este Luz de Flores Ah, ya, ya Voté por el viejito Paniagua Voté por Paniagua Esto es peligroso Hacer para mí A mí Si yo digo Las cosas que realmente Se me ocurren Como yo he convivido Con estas personas En esta ciudad Yo podría perder La vida ¿No? Porque Este Miren amigos En la Ya lo dijo Confucio ¿No? Cuando Ja, ja, ja Gracias Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas ¡Ja!